chicos que hacen? vamos, vamos 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 no es un poquito 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 perdoname señor Agustín su hija de hoy tiene planeado una práctica calificada me odia ¿qué pasa? ok señor Agustín, su hija su hija al día de hoy tiene una práctica calificada me odia ノジ comida el cambio y Ya se oye... Tic, tic tac, tic tac... ¡Ese sonido de mi corazón! Tic, tic tac, tic tac... ¡Cuando la roja! Ese bailecito...